Diversos sectores económicos en el mundo se preparan para reiniciar sus actividades, entre ellos el turismo. Para que este sector tenga éxito, debe inspirar confianza en las personas al demostrarles que las prioridades en los viajes serán su salud y seguridad. En su publicación, Traveling the New Normal, la US Travel Association señala cuatro medidas clave aplicables a los distintos servicios que componen a la oferta turística. Primero, las empresas del sector deberán rediseñar sus espacios físicos y las prácticas de sus colaboradores. Esto comprenderá medidas como instalar barreras físicas, limitar el aforo por áreas o dividir sus servicios entre presenciales y virtuales. Segundo, establecer protocolos claros de limpieza anti-COVID-19. Para esto, deben usar productos específicos y certificados, instalar equipos de autodesinfección y modificar los horarios de atención para asegurar la limpieza de los espacios. Tercero, implementar soluciones digitales que reduzcan el contacto físico. Por ejemplo, en servicios donde se deba hacer check-in, control de identidad, pedidos, transacciones, etc. Cuarto, promover medidas de autocuidado para colaboradores y clientes, como colocar señalizaciones de recomendaciones sanitarias, informar a los clientes sobre los servicios médicos locales y alentar a colaboradores y clientes a quedarse en casa si presentan síntomas. Con el mundo preparándose para la reactivación, el turismo debe recuperar la confianza de los viajeros, atendiendo las demandas de la nueva normalidad.